¿Y ahora cómo hago para abrir ese ojo? No, 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 no. Solo tenemos que ajustar ese otro reflector. Voy en camino. Bien, eso es. Ahora sí. Estoy bajando. No, no, no. O sea, ¿el secreto de Shambhala está en la garganta de este tipo? Creo que sí. No, 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 no. Esto es increíble. Chloe, ¿ya sé dónde está? Sí, justo aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá. Ahí está. Lo que significa... Lo que significa... Dame tu espalda. Lo que significa... que la entrada a Shambhala debe estar justo aquí. Así que... Lo lograbo. Lo hicimos. Sí. Lo hicimos. Oh, mierda. Eso arruinó el momento. Solo hay una forma de salir, ¿listo? Vamos. Vamos. Busquen en el templo. Dispértense. ¡Encuéntrenlos! Ah, esto puede ayudar. ¡Está por ahí! ¡Ey! ¡Ah, mierda! Pueden haber ido directamente detrás Jeff y Elena. Tenemos que volver a la entrada. Ahora estoy un poco más preocupada por nosotros. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Festíganlos! ¡Nos atacan! ¡No! ¡Ahí arriba! ¡Cúbranse! ¡Lo tengo! ¡Que vengan! Bien. ¡Están aquí! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Salgamos de aquí! ¡Tenemos que apurarnos! ¡No! 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 ¡ oh, granado! Ahí están. ¡Manténganlo en la mira! ¡Abra a fuego! Bien. ¡Ahí está, polo! ¡A ver! ¡Encuentra! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Estás acabado! ¡Los veo! ¡Se terminó! ¡Ahí están! ¡Mierda! ¡Nex! ¡Aléjate de él! ¡Oh mierda! ¿Dónde están? ¡Sam! Sabía que esto iba a suceder. ¡Adentro! ¡Ahí! ¡Despeque! ¡Bespeque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bien. ¿No es así? Bien. Abre esa puerta. No lo va a lograr. Tenemos que dejarlo. ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta, Chloe! ¡Para que nos maten a todos! ¡Muy bien, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ey! ¡Decubriré! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Lo veo! ¡Bueno! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Elena! ¡Bloquea la puerta! ¡Vamos! ¡No podemos hacer esto! ¡Ya vamos! ¡Wow! ¡Toma esto, imbécil! ¡Que hoy está despejado! ¡Detengo! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Aceler en el vaso! ¡Vamos, Jeff! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vas a estar bien, Jeff! ¡Vas a estar bien! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, Nate! ¡Dios santo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Abre la puerta! ¡Cuidado! ¡Helena! ¡Estoy bien! ¡Chloe, sal de ahí! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡No te rindo, se rindo! ¡Vamos! ¡No lo creo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser en serio! ¡Vamos, vamos! ¡Subamos las eternas! ¡Vamos! ¿Todo este esfuerzo creías que te conozco de siempre, no? ¡Oh, mierda! Está bien, podemos hacerlo. ¡Él no! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡No tenemos elección! ¡No! ¡Vamos, Jeff! ¡Bien! ¿Lo intentaste? Pero se acabó. ¡Él no puede continuar! ¡No podemos dejarlo morir aquí! ¡Ya está medio muerto y así terminaremos nosotros y no nos vamos! ¡Pues vete! Sí, nadie va a detenerte. Nadie va a detenerte. Chloe. Intentaba mantenerte con vida, idiota. Chloe. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo siento. Suelten las armas. Suéltenlas ya. Sácala de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No puedes con tu genio, ¿verdad? Supongo que estamos a mano. No del todo. Así que, este hombrecito es Drake. ¿Cargaste con ese tipo desde el templo? ¡Qué pena! ¡No! Ahora, dime, ¿qué encontraron en el templo? La respuesta que estás buscando. ¿Sí? Sé dónde está la piedra, pero no podrás encontrarla sin mí. Así que, deja que se marche y te llevaré directo a ella. Ah, mi sombra. Usted es la periodista que me ha estado siguiendo al rastro. Será mejor que Arrece, de que él no bromea. ¡Regístralo! Vamos. Esto es genial, amigo. Ven. Parece que ya no tiene nada con lo que negociar, señor Drake. Regresen a la base. Prepárense para salir. Tú, ven conmigo. Tú. Ocúpate de ellos. No hay problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que ser su enemigo, linda. Eso es todo, ¿eh? ¿Sólo vas a asesinarnos a sangre fría? Eso parece, ¿cierto? Arriba. ¡Dije que te levantes! ¡Corre! ¡Deténlos! ¡Ahí están! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo de guerra! ¡No llegarán lejos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Siga adelante! ¡Siga adelante! ¡Están demasiado cerca, Nate! ¡Mirad! ¡Elena, no pares! ¡Vamos! 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 ¡Mirad! 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 ¡Por aquí arriba! ¡Nate! ¡Elena, vamos! ¡Tienes que saltar! ¡Me tengo! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Por aquí! ¡Agáchate! ¿Estás bien? Sí, como nunca. ¿Tú? Voy a sobrevivir. Muy bien. Dios. Creo que los perdimos. Nunca debí meterte en este lío. No lo hiciste. Me metí yo sola. No. Es decir, ya sabes. Lo demás. Sabíamos lo que había en juego. Bien, y... ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir tras ella. Por supuesto, típico. Ve tras ella. Flynn dijo algo acerca de un tren. La habrán llevado a este patio ferroviario. Aquí. Habría que ir por ahí, pasando esa torre de agua. Nate nos apuntó con un arma. No sé. También estaba por apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Es complicado. Apuesto que sí. Flynn sabía que estaba conmigo. Si la Sarvich descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará con ella. Sí. Sí. He visto sus trabajos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones, ¿eh? Podría decirse. Espero que sepas lo que haces. No tengo la menor idea. Ah, es bueno saber que algunas cosas nunca caben. Bien, vamos. ¿Qué? Oh, no, 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 no. Tú no vienes conmigo. Nate. No hables. ¿Sí? Hay que tomar un tren. Ahí está la torre de agua. Detrás de ti. Dispérsense. Córdenles el paso. Esperad. Están por todas partes. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Qué? 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 Necesito un arma. ¿Encontraron algo? Nada aún. Por qué ahora sí. ¿Encontraron algo? Nada por aquí. Así es. ¡Ey! ¡Ey! Los veo. ¡Ahí están! ¡Cuidado! ¡Despejado! Muy bien. Vayamos a esta torre de agua. Debo encontrar cómo subir. ¿No te impresionó como yo solo me encargué de esos tipos? No sé si... Usaría la palabra impresionó. No. ¿Desalgo? Hay una salida para incendios, pero no puedo alcanzarla. Muy bien. Espera un segundo. Bien. Cuando estés allá arriba, solo pateala para que caiga. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Mira lo que encontré! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Está trabada? ¡Ah! ¡Está atascada! ¿Sabes qué? Creo que está trabada desde otro lado. Bien. Intentaré encontrar otro camino. Y destrabarla. Buena idea. Buena idea. ¡Ah! ¡Todos esos años en el circo están dando sus frutos! ¡Muy graciosos! Puedo venir del circo, pero tú eres la que está atrás de las rejas. ¡Ah! 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 Hola! Ahora estoy impresionada. ¡Oh, no! ¡Ey, tenemos compañía! ¡Mierda! ¡Están arriba, a la izquierda! ¡Por ahí, a la derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Están en todos lados! ¡Están arriba, a la derecha! ¡Ey, hay más escondidos! ¡Mierda! ¡Lo tengo! ¡Creo que son todos! ¡Oh, no! ¡Mierda, Dios mío! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Vamos! ¡Cubra por aquí! ¡Vamos! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Vamos el carro!